El Club de Emprendedores de la Ciudad de Paraná, que estamos inaugurando hoy, es un anhelo y una concreción que surge a partir de la iniciativa de una actividad conjunta de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, junto a la Secretaría de Relaciones Institucionales y la Asociación Emprender Entre Ríos. Muy contentos de poder compartir con el equipo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad, con la provincia de Entre Ríos y con la Asociación Entre Ríos Emprende, que son las tres organizaciones que hoy le van a dar vida a este espacio. Los clubes de emprendedores son espacios de encuentro para emprendedores con herramientas y con oportunidades, espacios de encuentro para los propios emprendedores, para que puedan surgir proyectos, porque en Argentina necesitamos más empresas y necesitamos más y mejores empleos, así que este espacio se propone como un espacio de encuentro, un espacio de capacitación, donde los emprendedores puedan también encontrar herramientas de financiamiento para poder hacer crecer sus ideas. Este es el Club de Emprendedores número 20, hoy la red de clubes de emprendedores de Argentina tiene 20 clubes de emprendedores, nos quedan 5 más por inaugurar este año, así que muy contentos de estar acá, de compartir este momento de inicio de un camino de trabajo en conjunto, y estamos 100% a disposición para seguir trabajando con la Facultad desde el Ministerio de Producción. ¡Gracias!